Como pueden ver, no trabajo yo solo, somos nueve en total, que tenemos de personal. Cada uno se dedica a un departamento, o sea, dijéramos a una partida. Que tenemos aquí a Jordi, que es el que prepara la ensalada de esto, aquí lo tiene todo preparado. Las paellas para mí tienen pocos secretos, y como yo no guardo ningún secreto, pues se lo puedo decir. Esto tengo aquí un poco de ajo y aceite, le pongo la paellera, y ahora fondeo todos los productos que le vaya a poner de marisco. Otra cosa, que como todas las paellas, la que no es de marisco, es mixta, quiere decir que todas las paellas las hago con caldo de pescado, que lo tengo ahí. Entonces esto lo fondeamos, bien fondeado el marisco, que no es secreto, que no lo cuento. Es fondear bien el marisco hasta que huela como si oliera a gamba a la plancha. ¿Cómo os gusta más? ¿La gamba a la plancha o gamba cocida? Gamba a plancha, ¿no? Pues entonces, esto al fondearlo aquí, coge ese sabor que es el que realmente le da el sabor a la paella. Una vez fondeado este marisco, ya le ponemos el arroz, le ponemos la verdura, caldo de pescado, y la tenemos aquí 6-7 minutos, y luego después otros 6-7 minutos que la terminamos en el horno. Como son tantísimas las que salen, no podemos hacerlas directamente todas solamente al fuego, sino las terminamos en el horno.